Música Los videojuegos son un medio de expresión y son un medio de expresión artística como cualquier otro, como una película o un libro o una pintura. Y uno de los recursos principales del videojuego es que podés construir experiencias interactivas y gracias a esa interactividad es mucho más fácil generar empatía que de otras formas y también es mucho más fácil hacer que una persona comprenda cómo funciona un sistema. Música Los videojuegos son cosas serias según el tipo de videojuegos que uno esté haciendo. Lo que sí cuesta es que la gente se los tome en serio. Creo que a veces que la gente no se los tome en serio ayuda a que ciertos mensajes tengan más impactos porque tenés como un factor de sorpresa de, uh, no me esperaba que un videojuego pueda hacer estas cosas. Música Ciertos videojuegos que hago o ciertos videojuegos que jugué que tratan por ahí temas bastante serios o que por ahí son medio fuertes emocionalmente en el sentido del impacto emocional que causan. La gente se sienta y lo juega y te dice, uh, me emocioné y no me esperaba que me pasen estas cosas con este videojuego. Tengo un problema que mucha gente me dice que mis videojuegos les hicieron llorar y preferiría que no pase eso, pero bueno, me lo dicen como algo positivo, así que tengo que tratar de tomármelo bien. Música Los juegos que más emocionaron a la gente son como la gente civilizada y qué pensás hacer. Como la gente civilizada es un juego sobre ser una mujer que se fuma el sexismo y el vivir en una sociedad machista todos los días y va encontrando el feminismo, va protestando y encontrando una voz y una forma de reclamar por sus derechos. Y lo hice más que nada para que varias personas que en ese momento, como yo, estábamos yendo a manifestaciones y estábamos manifestándonos, no nos sintiésemos solas cuando llegase el momento de amigos o familiares o gente cercana diciéndonos, no estamos de acuerdo en cómo reclaman o no nos representan o lo que sean. Era como decir, mirá, no estás sola y tratar de que esa gente se sienta más contenida. Y tuvo como efecto secundario que varia gente se concientice sobre ciertos reclamos sociales feministas. La mayoría de la gente piensa que programar o que hacer videojuegos son como actividades que se dan en solitario y en realidad son actividades que son bastante sociables y donde tenés que saber comunicarte muy bien porque si no sabés comunicarte no vas a poder ponerte de acuerdo y no vas a poder sacar ningún proyecto adelante. Entonces en realidad la mayoría del tiempo es hablar con otras personas, coordinar y ponerse de acuerdo y después está el momento de ejecución que lo podés hacer solo o acompañado según el tipo de proyecto en el que estás. Puede que en 10 años termine orientándome más al lado de hacer instalaciones o esa clase de cosas que son como más complejas. Lo que sí me imagino haciendo es que siempre haciendo como proyectos más complejos y explorando como más cosas ya sea relacionadas a los videojuegos o a otras experiencias interactivas porque es muy divertido de hacer y es como muy gratificante una vez que ves a las personas jugando lo que vos hiciste y viendo cómo reaccionan. ¡Gracias! Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina